Buenos días, buenos días a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con la plática de corrección de factores de potencia y armónicos. Prácticamente manejamos la línea de capacitores KBR, que es una marca de origen alemán. El día de hoy estamos apoyando a Encotron con ese tema y haciendo la promoción de los bancos de capacitores fijos y automáticos. Para iniciar y conocer este tema, tenemos que entender tres conceptos, que es potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. El concepto de potencia activa lo podemos entender de manera muy sencilla, haciendo un ejercicio de los equipos electrodomésticos que tenemos en nuestra casa. Normalmente en la cocina tenemos un refrigerador, una lavadora, una licuadora, una lámpara. Cuando conectamos esos equipos electrodomésticos, conectamos al contacto nuestra clavija, encendemos el switch, en el caso de la licuadora esa energía eléctrica se convierte en energía mecánica al estar moliendo el licuado o la salsa. Entonces, en ese momento esa energía eléctrica se convierte en energía mecánica. En el caso de una lámpara, cuando la encendemos, esa energía eléctrica se convierte en luz. Y bueno, a esa energía útil se le llama potencia activa. Su unidad de medida es el watt y cuando excede de mil son kilowatts. Pero resulta que cuando empiezan a trabajar los motores, cargas inductivas, bobinas de cobre, en este caso que sean transformadores, motores, equipos eléctricos que tienen bobinas, el cobre, se generan también calentamientos en esas mismas bobinas. A esos calentamientos son pérdidas de energía y su unidad de medida es la potencia reactiva. Entonces, para explicarles esto de manera más sencilla, aquí traigo una figura. Tenemos un tarro de cerveza donde el líquido de la cerveza, la parte de color ámbar, es la potencia activa, la energía útil, la espuma, que es la potencia reactiva, es el desperdicio. Actualmente CFE está cobrando multas cuando el factor de potencia es inferior a 0.9 y está generando bonificaciones cuando es arriba de 0.9. Y bueno, aquí podemos ver claramente que la suma de las dos es la potencia aparente, la energía útil, que es la potencia activa, y el desperdicio, que en este caso es la espuma, es la potencia reactiva y la suma de las dos es la potencia aparente. Entonces, aquí está muy sencillito. ¿Quién genera ese tipo de problemas de pérdidas de energía? Normalmente son los equipos que mencioné anteriormente, que son los que traen bobinas de cobre. En este caso vemos el transformador, el motor, y algunos balastros eléctricos que traen también bobinas de cobre. Esas pérdidas se generan por los calentamientos en las mismas bobinas. Aquí tengo una diapositiva donde estamos representando dos ondas senoidales en corriente alterna. Una que es azul fuerte y otra que es azul claro. El azul fuerte representa el voltaje y el azul claro representa a la corriente. Si se dan cuenta, cuando nosotros conectamos una carga inductiva en el sistema, produce este efecto. Las dos deberían estar empezando en el mismo momento y al mismo tiempo en cero. Entonces, si se dan cuenta aquí la corriente, la onda senoidal de corriente, que es la azul clara, ya sufrió un retraso como de 50 grados. Entonces, a ese retraso se le llama desfasamiento. Entonces, al desfasamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente, se le llama factor de potencia. Entonces, espero que sea también sencillito. Cuando nosotros metemos en la instalación eléctrica bobinas de cobre, cargas inductivas, se genera este efecto. O sea, hay un retraso de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente y a ese factor se le llama factor de potencia. Ese concepto, perdón, se le llama factor de potencia. También se le puede conocer como la potencia activa entre la potencia aparente. Coseno de phi, que es el factor de potencia entre la potencia aparente. Perdón, sería la potencia activa entre la potencia aparente. ¿Sale? A eso también le llamamos factor de potencia. Lo podemos definir con esos dos conceptos. El desfasamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente o potencia activa entre potencia aparente. Y, bueno, aquí tenemos representados tres diagramas vectoriales donde vemos el comportamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente. Cuando nosotros tenemos en la instalación eléctrica una carga resistiva, una resistencia eléctrica, la onda senoidal de corriente, que es la I, y la onda senoidal de voltaje, siempre van al mismo tiempo y en el mismo momento. En este caso, el ángulo de desfasamiento es cero. En este momento, en una carga resistiva, lo que queremos es que toda esa energía se convierta en calor. Entonces, ahí no tenemos problemas porque al final queremos aprovechar esa energía en calor. Aquí no hay problemas de factor de potencia, pero resulta que cuando metemos o conectamos una carga inductiva, ya generamos un retraso de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente y generamos un problema de factor de potencia que al final nos va a generar calentamientos porque el consumo de corriente es más alto en una carga inductiva. Y nosotros tenemos que tratar de elevar esta onda senoidal de corriente que está hacia abajo, levantarla para que se empate con la de voltaje. El equipo eléctrico que genera de manera inversa el comportamiento es una carga capacitiva. Por eso siempre es recomendable corregir el factor de potencia con bancos de capacitores, que es el efecto contrario a una carga inductiva. Trata de adelantar la onda senoidal de corriente y tratar de empatarla con la de voltaje para que el factor de potencia se cierre o el ángulo de desplazamiento se cierre y el consumo de corriente también se genere en menor magnitud. Entonces, que quedamos que un motor o las cargas inductivas tienen potencia activa, pero también tienen desperdicios en los devanados, hay calentamientos, que en este caso sería la reactiva y la suma de las dos, como quedamos, es la potencia aparente. ¿Sale? Bueno, entonces quedamos que los motores son los primeros equipos eléctricos que generan problemas de factor de potencia. Cuando dentro de la instalación eléctrica hay problemas de factor de potencia, lo primero que pega, de acuerdo a la ley de Ohm, si la corriente es igual a la potencia entre el voltaje y al tener el factor de potencia le pega directamente al voltaje, el voltaje se cae. Entonces, lo que se hace es que se incremente el amperaje o la corriente. Al incrementarse la corriente, pues todos los equipos se dañan con mayor facilidad, los cables se calientan más, los aislamientos se dañan, el contactor, el motor, el arrancador o el contactor y las protecciones termomagnéticas también como se calientan más, el desgaste es en su mayoría más grande y pues la vida útil de estos equipos de 1.8. Hay pérdidas en la potencia de los transformadores porque también tienen los calentamientos. Acuérdense que ahora estamos tratando de dejar de calentar tanto el mundo, tenemos problemas de calentamiento global y uno de los parámetros que podemos cuidar es el factor de potencia para bajar las emisiones de calor en los equipos eléctricos. Además de que actualmente CFE, a los clientes que tienen un factor de potencia inferior a 0.9, también está multando, también genera multas y cuando se eleva arriba de 0.9 genera bonificaciones o descuentos en el recibo. Ahorita tenemos un ejercicio más adelante donde les voy a explicar eso. Entonces, si nosotros tenemos un problema de calentamiento por factor de potencia, ¿cómo podemos resolver el problema? Lo ideal sería que por cada motor, cada carga inductiva se generara una carga capacitiva de acuerdo al diagrama vectorial que vimos hace rato, y colocáramos ese banco de capacitores para corregir en automático el factor de potencia. Pues existen tres métodos para la corrección del factor de potencia. Uno es la compensación individual, compensación en grupo, compensación central. Si nosotros tenemos arranques de motores a tensión plena, como la figura que estamos viendo de aquí en medio, si es estrella delta o con autotransformador, donde casi no hay electrónica, podemos dejar en costado a la hora de la terminación del arranque, a la hora que el motor ya está a su tensión plena, un banco de capacitores. ¿Cuál sería la recomendación? Que coloquemos un tercio de la capacidad del motor. Si nosotros tenemos un motor de 30 HP, lo único que tenemos que hacer es dividir entre tres. 30 entre tres nos da 10 kHz. Entonces, meteremos un banquito de capacitores de 10 kHz de acuerdo al voltaje del motor, si 220 o 440 o 480. Entonces, colocamos el banco de capacitores a un costado y en automático ayudamos a corregir el factor de potencia, disminuir la corriente. Normalmente, nosotros en Plomecom recomendamos mucho el uso de bancos de capacitores. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que desde el punto donde está el motor hasta la cometida, que es la subestación normalmente en la industria, hay ahorros de energía. La corriente disminuye y toda la trayectoria del cable, como les decía anteriormente, el contactor, la protección del interruptor termomagnético, el protector de motor, el mismo motor, va a consumir menos energía y vamos a tener ahorros considerables también de energía por la baja emisión de corrientes o de amperajes. Solamente tenemos aquí una restricción. Cuando nosotros conectamos, tenemos colocado un variador de velocidad en la instalación eléctrica, sabemos que utilizamos variadores de velocidad de baja calidad. ¿A qué le llamamos baja calidad? A que son de 6 pulsos. Ahorita más adelante traigo una diapositiva donde les explico que un variador de velocidad de 6 pulsos genera un problema muy fuerte en la parte de armónicos que son picos de voltaje y picos de corriente. Como él genera picos de voltaje y corriente que son los armónicos, no es posible colocar bancos de capacitores porque el capacitor hace que se incremente y pondríamos en peligro el funcionamiento del variador de velocidad como trae electrónica interna o el mismo capacitor porque bajaría su vida útil inclusive en este caso en KBR de las marcas de las marcas que nosotros manejamos en Clemecom traen posibles internos de ruptura brusca nada más se rompe y ahí queda pero hay otras marcas que si llega a explotar o dañaríamos el motor entonces aquí la recomendación es importante si hay variadores de velocidad evitemos colocar bancos de capacitores solamente con una restricción si este variador de velocidad trae un filtro de red y el capacitor trae un reactor desintonizado perdón un filtro desintonizado a un reactor de rechazo solamente de esa manera podríamos colocar el banco de capacitores también existe el método de compensación en grupo cuando es de compensación en grupo hay un centro de control de motores como el que estamos viendo aquí en la figura que estoy señalando aquí en este caso hay 2, 4, 6, 8 motores normalmente nosotros ya tenemos la recomendación de hacer una medición que le llamamos revisión de factor de potencia o un estudio de calidad de energía vemos el comportamiento del factor de potencia en su consumo de kilowatts KVA, KBR factor de potencia también analizamos las distorsiones armónicas de voltaje y corriente y ese estudio o esa revisión de factor de potencia nos da el valor del banco de capacitores y también la decisión si llevamos reactores de rechazo filtros desintonizados o simplemente colocamos el banco fijo automático en su caso esta sería la compensación en grupo cuando hay un grupo de motores en este caso sería un centro de control de motores cuando estamos en la subestación normalmente tenemos un transformador que baja el voltaje de media baja tensión en la subestación después sigue del transformador sigue un interruptor termomagnético principal la mayoría de ellos son interruptores electromagnéticos en ese punto en la parte de abajo nosotros tomamos medición en baja tensión nos da el resultado de la cantidad de kilowatts el factor de potencia y el comportamiento de los armónicos y en ese punto también recomendamos los bancos automáticos la mayoría de las veces ya actualmente porque muchas de las empresas trae electrónica se recomienda que traigan los bancos de capacitores contractores de rechazo aquí traigo un pequeño ejercicio rápido para demostrarles lo que platicamos hace rato que para un motor hay que utilizar aproximadamente un tercio de la capacidad en kilowatts perdón en HP en la fórmula aquí nos dice que tengo un motor de 30 HP y bueno hay que convertirlos a kilowatts sabemos que un HP son 746 watts lo dividimos entre mil y nos resulta que tengo 22.38 kilowatts la fórmula para determinar la capacitancia o los KBR es KBR es igual a kilowatts y aquí lo estoy sustituyendo por 22.38 que es el valor del motor de 30 HP y tenemos que hacer esta formulita que es donde nos define el factor de potencia que tiene el motor o el factor de potencia medido en este caso casi todos los motores ya de fábrica si ustedes revisan el dato de placa vienen en .80 .82 en este caso el motor viene en .82 y el objetivo sería llevarlo a .98 ¿sale? si nosotros metemos en nuestra calculadora el coseno de menos 1 inverso de .82 sacamos la tangente y también del otro lado el coseno de menos 1 inverso de .98 sacamos la tangente y luego hacemos la resta nos va a dar un factor pero para no hacerlo sustituir tanto tengo una tablita donde nos dice bueno si yo tengo el factor de potencia ustedes esta tablita la pueden bajar directamente del google en la búsqueda ponen tabla para calcular los KBR o el factor de potencia la van a encontrar en el ejercicio que traemos traigo un factor de potencia de .82 y lo quiero llevar a .98 entonces pues el factor aquí sería .49 si lo alcanzan a ver yo espero que sí entonces .49 si me ayudan a hacerlo ahí en casa o donde estén ubicados la multiplicación de 22.38 por .49 ¿cuánto les da? les va a dar aproximadamente 10 y un poquito de diferencia en este caso con los ángulos a mí me dio 11 KBR entonces si se acuerdan lo que les decía hace rato 30 HPS entre 3 nos da 10 KBR y es aproximadamente el valor del cálculo real que estamos haciendo en esta diapositiva para que vean que con este capacitor al tercio de la capacidad del motor podemos corregir el factor de potencia y ya no tener problemas aquí les traigo un ejemplo práctico de un caso de éxito para nosotros en Promecom les mencionaba que ahora el día de hoy estamos apoyando a Cotron aquí en Guadalajara en el tema de la corrección del factor de potencia en este caso el recibo del cliente es aproximadamente de 1.152.000 pesos vamos a quitarle el IVA vamos a pensar que el cliente estaba pagando un millón de pesos en el mismo recibo viene el comportamiento del factor de potencia el resumen del promedio es de .8672 el cliente trae un consumo de 1.265 kilowatts y está pagando 22.000 pesos de multa ustedes lo van a ver porque dice cargo de factor de potencia al final el objetivo de esta práctica es que ustedes nos ayuden a encontrar los clientes que traen problemas de factor de potencia como se pueden enterar ya les estoy mostrando que en el recibo dice cargo de factor de potencia dice también el valor del factor de potencia y el consumo de kilowatts ya si ustedes llegan a encontrar dentro de sus clientes o de la industria clientes que tengan este tipo de problemas si se le hacen llegar al ingeniero Enrique Preciado con mucho gusto los vamos a estar apoyando y asesorando para darle seguimiento a este tipo de proyectos entonces resulta que el cliente trae un consumo de 1.285 kilowatts ¿de dónde lo vimos? del recibo el factor de potencia medido de .8672 ¿dónde lo vimos? en el recibo el objetivo era llevarlo a .98 ahorita les voy al final les voy a platicar por qué es .98 y lo metemos otra vez a la fórmula trae .867 el coseno de .98 para no hacerlo sufrir entonces le voy otra vez a la tabla tengo .86 y lo quiero llevar a .98 entonces el factor sería .39 multiplico 1.285 por .39 y seguramente a ustedes en casa o donde estén les va a salir como 500 KBR entonces para corregir el factor de potencia de esa industria o de esta planta se necesitaban 500 KBR aquí la pregunta es ¿y dónde los voy a instalar? ¿cómo los voy a instalar? normalmente cuando el cliente trae ese tipo de problemas también pedimos un diagramón y filar o que nos digan cuántos transformadores tienen la capacidad de ellos y los voltajes de ellos también en este caso este cliente traía dos transformador 1 y transformador 2 los dos eran de 1500 KV metimos el equipo de medición en el transformador 1 y resulta que nos dio una medición de 700 KW un factor de potencia de .82 y el objetivo era llevarlo a 98 en el transformador 2 nos dio 580 un factor de potencia de .92 y el objetivo era llevarlo a .98 si suman 580 más 700 nos va a dar más o menos el promedio del consumo de ellos que es de 1285 nos faltan 5 KW pero estamos dando por válida la medición porque casi agarramos el total del consumo de energía que tiene el cliente pues tiene 700 KW el factor de potencia estaba en .82 otra vez lo llevamos a nuestra tablita metemos aquí los valores para no hacerlo sufrir agarramos el factor de .82 y lo llevamos a 98 y resulta que lo multiplicamos por .49 si multiplicamos 700 por .49 nos va a dar aproximadamente 346 KVR en este caso ya son KVR y bueno aquí la recomendación de nosotros fue de colocar un banco de 400 KVR para tener un poquito de margen de colchón y de corregir un poco más hacia arriba y cumplir con el compromiso de corregir el factor de potencia al cliente a .98 en el transformador 2 medimos un factor de potencia de .92 y lo queremos llevar a 98 vemos otra vez nuestra tabla de .92 a 98 sería .22 .22 por 580 nos va a dar aproximadamente 130 KVR en este caso nosotros le pedimos al cliente que colocáramos un banco de 175 KVR también entonces en resumen nosotros le ofrecimos al cliente que colocara dos bancos de capacitores uno de 400 KVR y uno de 175 acuérdense que el objetivo era meter 477 KVR o 500 y estamos metiendo 575 KVR con eso cubrimos perfectamente el compromiso de corregir el factor de .98 inclusive vamos a estar por ahí sobrados si el cliente en algún momento tiene crecimiento también va a estar cubierto hace rato les mencioné que la multa era de 22 mil vamos a pensar que son 22 mil pesos nosotros al corregir el factor de potencia a .98 el CFE nos da el 2.04 de bonificación del valor del recibo sin IVA entonces quedamos que era un millón de pesos de pago de energía si sacamos el 2.04% el cliente va a tener ahorros mensuales de 20 mil 400 pesos y si vamos a quitar la multa de 22 mil pues vamos a tener ahorros de 42 mil 400 pesos mensuales multiplíquenlo por 12 y vamos a tener ahorros de mil millones de pesos anuales la vida útil de los bancos de capacitores es arriba de 10 años pues imagínense cuánto dinero puede ahorrar el cliente si estamos hablando de un millón medio millón de pesos anuales entonces multiplíquelo por 10 imagínense 5 millones de pesos de ahorros por aprovechar de manera adecuada la energía es algo bien importante hay casi la mayoría de los proyectos de factor de potencia nosotros entregamos cálculos de amortización el cliente al darse cuenta de los ahorros de energía y los ahorros de dinero que va a tener si le llega la información a la persona que decide normalmente este tipo de proyectos los hace porque al final son una inversión en lugar de ser un gasto es una inversión normalmente se pagan entre el primero y el segundo año y después ya nada más tienen puras bonificaciones y eso se representa ahorros de energía dentro de la planta o dentro de la empresa que tiene ese problema ahorita estamos viendo la diapositiva de bancos de capacitores estoy mostrando el capacitor de la línea KBR que tenemos de diferente con las diferentes marcas que hay en el mercado nosotros tenemos un bote cilíndrico de aluminio que internamente está conectado en delta como está conectado en delta es un circuito balanceado y además internamente trae un fusible de ruptura brusca ese fusible de ruptura brusca viene en la parte interna del capacitor cuando hay una sobretensión o una sobrecorriente muy fuerte únicamente se rompe el fusible se rompe y deja de trabajar ¿cómo nos damos cuenta si está dañado? porque se va a bombar se va a bombar perdón como si fuera una pila echada a perder se van a dar cuenta porque se infla y visualmente podemos determinar si el capacitor ya está dañado y la otra manera es que miramos con un amperador de gancho chequemos corriente línea 1 corriente línea 2 corriente línea 3 y como es un circuito balanceado rápidamente nos vamos a dar cuenta por ejemplo si fuera un capacitor de 10KBR en 220 su consumo de corrientes de aproximadamente 20-25 amperes por cada línea entonces checamos el ampermetro de gancho línea 1 25 amperes checamos la corriente línea 2 25 amperes en línea 3 25 amperes como está conectado en delta les digo tiene que estar balanceado si resulta que al término de un tiempo porque se hizo una mala aplicación que ahorita es lo tradicional en mi competencia que hacen malas aplicaciones pues hay diferencias de corriente porque el capacitor trabaja mal con una aplicación incorrecta y de repente hay uno que trae 25 amperes la segunda fase trae 10 la tercera fase trae 5 en ese momento ya hay que cambiar el banco de capacitores es una manera visual de saber si está trabajando bien o ya se dañó el capacitor ¿qué tenemos de diferente con la competencia? nosotros manejamos una vida útil de 150 mil horas a 60 grados centígrados nuestra competencia está trayendo botes más económicos y lo sabemos pero nosotros a la hora de que comparamos nuestro capacitor de la línea KVR con otras marcas nos bajamos ahora sí que a las condiciones de trabajo de ellos ellos tienen entre 110 mil y 130 mil horas pero a 55 grados cuando nosotros vemos la tabla del fabricante y bajamos la temperatura a 55 grados nuestro capacitor brinca en la vida útil a 250 mil horas pues una de las razones por lo que cuesta un poquito más caro es porque la vida útil es mucho más grande porque está mejor elaborado o mejor fabricado el capacitor la marca KVR es de origen alemán la fabricación es alemana y bueno cumple con esos estándares de calidad que estamos poco a poco introduciendo al país al mercado pero es importante hacer esa diferencia con la competencia porque muchas veces me dicen oye tu banco de capacitores está un poco más caro pero la razón es esa que la vida útil de nuestro bote y en condiciones más extremas dura más inclusive que la competencia si se dan cuenta es un bote de aluminio prácticamente un capacitor es como si fuera un sándwich las dos rebanadas de pan son dos capas de propileno metalizado la rebanada de jamón es una resina epóxica que también está hecha especialmente del fabricante ya en Alemania que es KVR y bueno está libre de problemas de ascareles o de PCBs el material no le hace daño a la capa de son y se puede todo el material es biodegradable tenemos reguladores de factor de potencia ahorita les estoy colocando el más novedoso entonces el trifásico también me preguntan si puede trabajar de manera monofásica si si puede trabajar de manera monofásica pero nosotros estamos tratando de explicarles al cliente que ahora con el problema de código de red entonces metamos ese trifásico porque les va a ayudar como si fuera un analizador de energía vamos a tener mediciones de voltaje corriente kilo watts KVA KBR factor de potencia distorsiones armónicas de corriente distorsiones armónicas de voltaje y como si y si lo conectamos de manera trifásica pues las lecturas van a ser mucho más precisas exactas que tenerlo de manera monofásica tiene comunicación modbus es de 18 pasos y además trae un termostato ese termostato viene con toda la negociación y ventaja de que dentro del banco de capacitores o del tablero esté sensando la corriente perdón la temperatura normalmente lo regulamos a 30 grados cuando ya empieza a elevarse la temperatura arriba de 30 grados el contacto del termostato se cierra energiza los ventiladores y empieza a trabajar el intercambio de calor jala el aire frío lo mete dentro del tablero y saca el aire caliente para que esté trabajando y controlando la temperatura internamente del banco de capacitores todas estas ventajas tiene este regulador de factor de potencia que les digo que es trifásico aunque también se puede conectar de manera monofásica tenemos reactores tenemos reactores de rechazo o filtros desintonizados de 10 y 20 cabros en 220 de 25 y 50 KBR en 480 también en stock para los tenemos al 7% para si ustedes requieren bancos de capacitores también con reactores de rechazo o filtros desintonizados al 7% y tenemos algunos al 14% también en stock en nuestra planta en Santa Isabel Chonula de Puebla si ustedes tienen necesidad de este tipo de material a través del ingeniero Enrique Preciado de Acotron pueden pedir información y con mucho gusto les hacemos llegar la cotización de este tipo de productos a través del ingeniero Enrique Preciado de Acotron o apoyándose con los vendedores también de aquí de la misma empresa tenemos una línea de bancos fijos de capacitores de 5 hasta 60 KBR en 240 si se dan cuenta en la figurita trae un gabinete el gabinete trae un tejadillo para escurrimientos de agua de polvo trae un interruptor termomagnético y tenemos tres tamaños tamaño uno de un bote tamaño dos de tres botes tamaño tres de cuatro botes o tres botes y en el caso cuando hay terminación N traen un interruptor termomagnético de protección de sobrecarga de concicuito para que si ustedes tienen necesidad de colocar bancos de capacitores cerca de los motores con mucho gusto se les podemos ofrecer y también tenemos de 10 hasta 120 KBR en 480 volts igual con tamaño uno tamaño dos tamaño tres con interruptores termomagnéticos integrados también tenemos una línea de bancos de capacitores automática en 220 llegamos hasta 350 KBR en 480 llegamos hasta 750 KBR sin la necesidad pide que tengan más capacitancia que también lo podemos hacer podemos realizar el diseño sin ningún problema tenemos un departamento de ingeniería en Puebla en Santa Vida de Chulula en Puebla en apoyo con el ingeniero Enrique Preciado también les podemos hacer llegar esa cotización bueno ¿qué tienen de ventaja nuestros bancos de capacitores? hace rato les mencionaba que los capacitores internamente traen un fusible de ruptura brusca luego le colocamos una protección de fusibles ya sea por uno o dos pasos y en este caso sería una protección de cortocircuito y tenemos un interruptor termomagnético que trae protección de sobrecarga y cortocircuito entonces el banco de capacitores trae tres protecciones la protección fusible interna del capacitor del mismo bote la protección de contracorcircuito externa a través de portafusibles y fusibles y el interruptor principal que es termomagnético protección de sobrecarga y cortocircuito con una protección general manejamos la línea de contactores para cargas capacitivas si se dan cuenta trae aquí como una espiral y una resistencia adelantada para que en el circuito de contactor se divida en dos la corriente y el contactor tenga mayor vida útil manejamos contactores en este caso es la línea DILK DILK 20 DILK 25 DILK 33 DILK 50 ¿qué quiere decir DILK 20? que soporta 20KBR 25KBR 33KBR 50KBR para cargas capacitivas manejamos este tipo de contactores en voltajes de control en 12220 y también tenemos bastante stock ya en en MECOM les comento estos productos se pueden adquirir a través de Acorren aquí en Guadalajara a través del ingeniero en WECOM bueno vamos a pensar que ya le corregimos al cliente el recibo de compañía de luz su problema de factor de potencia le colocamos sus bancos de capacitores de 400KBR y el banco de 175KBR entonces ¿qué efecto tuvo? que ya al instalar los bancos de capacitores quedamos que si hay problemas de factor de potencia a lo primero que se le pega ese voltaje se cae el voltaje el amperaje o la corriente y se incrementa pues ahora se hizo todo el efecto contrario energizamos los bancos de capacitores elevamos el factor de potencia a .98 como salieron nuestros cálculos a lo primero que hicimos aparte de corregir el factor de potencia al momento que corregimos el factor de potencia elevamos el voltaje y los consumos de corriente se caen entonces desde el momento donde se colocan los bancos de capacitores emitimos menos calor menos pérdidas del efecto que es el calor en el cable en el transformador en el contactor en el guardamotor en la producción del motor y ya tenemos ahorros de energía en este caso vimos que el cliente pagaba 22 mil pesos por la multa ya le ahorramos 22 mil pesos mensuales de su multa en el recibo y al corregir el factor de potencia .98 ya le hizo ya le hizo un descuento directamente también en el recibo en este caso que vimos que era el 2.04% serían 20 mil 400 entonces si hacemos la suma de 22 mil y 20 mil 400 el cliente tuvo ahorros mensuales de 42 mil 400 pesos ya les decía si hacemos el ejercicio de multiplicarlo por 12 que es lo de un año son medio millón de pesos de ahorros de energía anuales que va a tener el cliente simplemente por el factor de potencia de manera correcta entonces ahora tenemos la salió una publicación en el diario oficial con el cumplimiento del código de red ya es un documento oficial y ya todas las empresas que traen estas condiciones que les voy a explicar tienen la obligación de corregir el factor de potencia en la emisión del código de red 2.0 que salió publicada el 31 de diciembre del 2021 a todos los clientes que tienen consumos arriba de mil kilowatts en alta y media tensión tienen la obligación de corregir el factor de potencia .95 y les da dos años de holgura todo 2022 y todo 2023 se la pueden caprichanear porque no los van exigir tanto pero ya enciende este plazo que sería 2024 tienen la obligación de tener el factor de potencia en .95 y el 8 de abril del 2026 lo tienen que tener arriba de .97 entonces a nosotros como proveedores o de equipo para la corregión del factor de potencia en este caso de Clonetcon y KBR se nos presenta una gran oportunidad en el mercado de estar vendiendo bancos de capacitores inclusive también ahora para a control a través del ingeniero muy compreciado vamos a tener muchos proyectos de este tipo porque ya es una obligación que todos los clientes de CPE con el mercado que estén conectados a la red eléctrica tienen que tener el factor de potencia .95 y luego arriba de .97 si no los van a multar y se hablan de multas muy altas si no cumplen con el código de red entonces en este caso ya por obligación este tipo de industrias pues va a tener que cumplir con este requerimiento como nos vamos a dar cuenta acuérdense del recibo en el recibo traía 1.285 kilowatts pues en ese caso ya este cliente tiene la obligación de levantar el factor de potencia arriba de .95 y el 8 de abril de 2026 arriba de .97 entonces era necesario y obligatorio que este cliente comprara los bancos de capacitores y ese tipo de oportunidades nosotros las podemos aprovechar bastante bien a las personas que nos dedicamos a vender equipo eléctrico como en este caso los bancos de capacitores rápidamente tenemos en algunas instalaciones eléctricas como yo creo que ya la mayoría hay problemas de armónicos pero bueno aquí le llamamos armónicos estamos viendo la onda senoidal en un punto de corriente alterna en un punto positivo y un punto negativo nosotros en México tenemos 60 ciclos por segundo 60 Hz cuando la onda senoidal se divide en 5 estamos hablando aquí estamos viendo la roja no sé si le alcancen a ver en su equipo la roja se divide en 5 estamos hablando que se distorsiona 5 veces y estamos hablando de la quinta armónica si multiplicamos 5 por 60 resulta que la quinta armónica tiene 300 Hz ahora vamos a ver la azul se divide en 7 hay una distorsión de la onda fundamental en 7 entonces si multiplicamos 7 por 60 tenemos que la séptima armónica es de 420 Hz ahora imagínense si nosotros tenemos un equipo alimentando con esta onda senoidal que es muy bonita ¿cómo funcionaría? pero si nosotros le metemos distorsiones armónicas en la red imagínense su equipo eléctrico si le metemos una onda senoidal como esta que tiene un fantasma ¿cómo va a funcionar? es la razón por la que los equipos electrónicos se van dañando o van envejeciendo con la electrónica muy rápido porque la alimentación o la calidad de energía disminuye por los armónicos muchos equipos electrónicos ahora están generando armónicos y los tenemos instalados en nuestra planta en este caso los variadores de velocidad son los número 1 por ejemplo ya si vemos la onda senoidal que sale de un equipo de ese tipo ya no se cumplió el régimen de tener un poco positivo y no negativo y ese es un fantasma y en la de voltaje ya le robó los pincos este tipo de problemas se generan los genera el propio equipo electrónico como les decía los variadores de velocidad y vean hacen disturbios eléctricos de factor de potencia considerables si nosotros además que ahorita yo creo que es el principal error que está cometiendo nuestra competencia el cliente tiene problemas de factor de potencia y saben que hay que colocar bancos de capacitores pero no hacen las mediciones adecuadas o el análisis de calidad de energía y no revisan que también traen armónicos entonces ellos llegan bien listos y dicen bueno yo te voy a colocar en los bancos de capacitores en el ejercicio que vimos nunca les mencioné que deberían de traer rectores de rechazo en ese ejercicio si traían rectores de rechazo si nosotros hubiéramos colocado esos bancos de capacitores así como venía en la presentación uno de 400 y uno de 175 100 reactores de rechazo le hubiéramos generado este problema al cliente elevar en mucha magnitud el problema de los armónicos hacerse lo más grande entonces mi competencia ¿qué hace? corrige el factor de potencia pero le deja un problema más grande de armónicos a los clientes entonces también hay que cuidar eso aparte de corregir el factor de potencia hay que cuidar la emisión de armónicos cuando hay armónicos los mismos capacitores se dañan porque como hay picos de voltaje y corriente hace que disminuya la vida útil de ellos porque hay armónicos con baja impedancia inclusive algunas marcas llegan a explotar porque se incrementan las sobrecargas ya cuando hay este tipo de problema nosotros le pedimos a los clientes que coloquen los reactores de rechazo que van en serie este reactor de rechazo trae dos objetivos una proteger al capacitor que tiene conectado y la segunda no incrementar los niveles armónicos en la línea si el cliente tuviera estos armónicos que vimos así como están ahorita colocando un banco de capacitores con reactores de rechazo los bajaríamos un poquito y a estos picos ya no se generarían entonces nosotros a la hora que hacemos la revisión del factor de potencia y determinamos que hay armónicos ya le pedimos que traiga reactores de rechazo o filtros desintonizados normalmente el barredor de velocidad le pega la quinta armónica y a la séptima esos variadores de velocidad le pegan a 300 Hz a 420 Hz entonces con un filtro desintonizado al 7% que viene a 227 Hz podemos cubrir con ese efecto la mayoría de los bancos automáticos actualmente donde se colocan filtros desintonizados a reactores de rechazo vienen al 7% porque mucha de la industria trae variadores de velocidad y cuando ya es un problema más fuerte porque traen mucho equipo monofásico que genera armónicos bueno metemos el de 14% que trae hasta 162 Hz y rechaza de 162 Hz en adelante la tercera serían 180 300 de la quinta y 420 de la séptima bueno entonces la intención es que también recomendemos a ustedes el uso de los bancos de capacitores con filtros desintonizados con reactores de rechazo cuando hay armónicos nosotros nos damos cuenta bien rápido porque en el banco de capacitores normalmente en los puntos de conexión aparecen ese tipo de cortos como hay calentamientos excesivos con los picos de corriente y voltaje pues empiezan a carcomer a quemar esos cables y esas condiciones de manera automática decimos aquí hay armónicos tenemos criterios cuando colocamos el equipo de medición si se acerca mucho la distorsión armónica en voltaje al 3% o se acerca mucho al 5% y hacemos nuestras propias recomendaciones es colocar los bancos de capacitores con actores de rechazo si el cliente tiene variadores de velocidad le pedimos que coloque el filtro de red o coloque uno de mejor calidad que ahorita les voy a mostrar y en el caso de que haya máquinas o alumbrado ahorita se está muy de moda que se coloque LEDs en las plantas y también los LEDs generan armónicos pues en esos puntos de conexión pedimos que se coloquen transformadores de aislamiento y si ya el problema es muy fuerte colocar filtros activos de armónicos entonces la primera solución es que los bancos de capacitores traigan sus tractores de rechazo o filtros desintelizados la segunda solución para bajar la emisión de armónicos es que estos variadores de velocidad que sabemos que de todas marcas y entre machinitos coreanos pues van a generar más armónicos de menor calidad se le coloque el filtro de red nosotros tenemos una línea de filtros de red en Eton Eton Moller de 4 hasta 450 amperes y que trabajan de 200 hasta 550 volts entonces si gustan podemos cotizárselos a través de Ecotron ahí se comunican con el ingeniero el de que apreciaba y con mucho gusto necesitamos llegar este tipo de cotizaciones para los equipos ahora ya es muy importante estar filtrando desde la carga y la mayoría de ellos les digo que son los variadores de velocidad aquí esta figurita les demuestra como un variador de velocidad de 6 pulsos que la mayoría en México estamos utilizando vean como se distorsiona la onda sanidad de color rojo ya como como se parece un fantasma y la de voltaje entonces imagínense si ustedes alimentan con esta calidad de energía sus equipos electrónicos pues se van a dañar la distorsión armónica es del 30.1% y en voltaje el 8.1 ya es una onda sanidad bastante fea imagínense una planta tiene 15 20 30 variadores de velocidad de este tipo con este tipo de calidad de 6 pulsos la distorsión armónica que va a tener es bastante fuerte va a tener problemas muy graves en la planta de distorsiones armónicas por lo menos que le colocara como le mencioné el filtro de red para bajar las emisiones ya cuando es un variador de 12 pulsos vean la onda sanidad ya se parece más a una onda sanidad la distorsión armónica del 30% bajó al 6.25 en corriente del 8.1 bajó al 5.2 y en voltaje ya la onda sanidad también se ve mucho más de mejor calidad y cuando el variador de velocidad de 18 pulsos vean todavía ya es más fino ya se divide en 18 pulsos la onda sanidad y bueno se parece ya mucho mejor a una onda sanidad sin problemas ya bajó la emisión de armónicos del 30.1% al 2.5 y del 8.1 al 2.9% entonces imagínense ahora el de 24 que no trae bajero presentado pues ya no va a tener problemas armónicos entonces la verdad el comentario es los variadores del futuro van a ser de 24 pulsos porque las emisiones si sabemos que son más caros de 18-24 pero vean si el jefe de mantenimiento está viendo ahorita esta presentación y analiza cuántos costos tiene por las fallas en electrónica tarjetas electrónicas tiempos muertos tiempos de mantenimiento cuánto dinero pierde por tener equipos de baja calidad contra tener un equipo de mejor calidad seguramente va a terminar comprando variadores de 18-24 pulsos es claro que mucha gente no conoce no sabe que existen entonces poco a poco vamos a ir cambiando el mercado y van a ver que en los próximos años este tipo de variadores de velocidad se van a estar utilizando en el caso de las empresas donde hay máquinas grandes donde no hay lugar para colocar los filtros de red o en el alumbrado que hay LEDs que generan armónicos aquí lo que les podemos recomendar son transformadores de aislamiento en la carga hay unos del tipo K4 K12 ustedes les dan el tipo de carga que traen si es un OPS si es un variador y ya el fabricante les da una recomendación y les dice para qué sirve este K4 qué nivel de armónico va a filtrar y van a bajar las emisiones de armónicos y va a haber una mayor calidad de energía y ya por último y para terminar pues existen los filtros activos en este caso estamos viendo de múltiplos de 60 120 180 240 y 300 amperes este filtro de activo de armónicos nos ayuda a bajar la emisión de armónicos a menos del 5% nos ayuda a corregir el factor de potencia y también va a balancear la carga esa es la opción más cara pero también la mejor porque nos ayuda en tres parámetros baja las emisiones de armónicos corrige el factor de potencia y balancear la carga entonces si el cliente analiza bien los beneficios que tiene seguramente va a comprar ese tipo de filtros y bueno aquí nos damos cuenta rápido en una tabulación es un equipo de medición que nos está generando el 72.2% de disorciones armónicas en amperaje en corriente tenemos la representada la tercera armónica línea 1 línea 2 y línea 3 la quinta armónica la séptima la onceava la terciava a la hora que colocamos el filtro activo genera un armónico antiharmónico en este caso a 300G a 420 y vean como lo limpia 6.7 ya del 72.2 lo bajó al 6.7 entonces son efectivos los filtros activos para bajar las emisiones de armónicos en este caso era un problema muy severo muy grave del 72.2% de disorciones armónicas en corriente el código de red también pide que se cuide con las distorsiones armónicas las emisiones hacia CP no deben de ser arriba del 5% entonces y ahora los clientes que tienen un consumo arriba de mil kilowatts en alta o media tensión tienen la obligación de que no generen tantos armónicos acuérdense ahora es por obligación nada más le está dando chance todo 2022 y todo 2023 en algún momento si la planta está generando distorsiones armónicas puede ser multada y son multas muy elevadas y bueno también deben de un desbalance no mayor al 2.5% y bueno con esto hemos terminado no sé si tengan preguntas estoy pasando los datos del ingeniero rico preciado de acotrones a los teléfonos sus direcciones electrónicas entonces no sé si tengan bueno les queremos indicar que el próximo webinar va a ser el 11 de agosto igual a las 9.15 con el tema de soluciones para grúas y polipastos impartido por el ingeniero Montoya les queremos hacer esa cordial invitación para la próxima semana entonces si no hay preguntas pues muchas gracias a todos que tengan bonito día